El coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, confirmó que hasta las 8 horas de este viernes, al menos son 16 los fallecidos por el sismo de 8.2 grados Richter, ocurrido la noche del 7 de septiembre. Confirmó que hasta las 8 horas de este viernes, al menos son 16 los fallecidos por el sismo de 8.2 grados Richter, ocurrido la noche del 7 de septiembre. El funcionario precisó que 10 personas perdieron la vida en la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Tres personas murieron en Chiapas y dos menores de edad en Tabasco. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y pidió a la población estar alerta por posibles réplicas e informó que más de 50 millones de personas sintieron el sismo en distintas entidades. En este marco, expuso que podría haber daños estructurales tanto en edificios como en hogares, por lo que solicitó a la ciudadanía revisar las instalaciones de gas y eléctricas. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases en 11 entidades del país para realizar la evaluación estructural de los planteles. Mediante su cuenta en Twitter, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, indicó que las clases se suspendieron en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Naughty Mix